Efecto fue del que ya hemos hablado muchísimas veces aquí en este programa y que es el que provoca básicamente que estas nubes desaparezcan al otro lado de la montaña como se veía este fin de semana en Huesca, en el Pirineo Ooscense, como nos enseña nuestro amigo José Calvo.